Bueno gente, no vamos a hacer como un día trabajando porque realmente ya son como la una de la tarde, ya hace rato que estoy laburando Pero vamos a mostrar solamente una parte de lo que hago de mi día a día, así que primero vamos a ponernos unos guantes Estoy en un depósito, son más o menos 800 metros cuadrados, la tarea que tengo es llevar todo de esto a otro depósito que tiene Como pueden ver para allá, para allá también hay, y toda esta parte que está acá ya la fui llevando Así que bueno, vamos a hacer un poco de carga y descarga Ya voy como más o menos alrededor de 10 viajes, la camioneta llena llena Y me quedan como unos 70, 80 viajes más, así que bastante cansador Pero cuando toca, toca Por lo general voy llevando, está un poco complicada la pasada Por lo general voy llevando por orden, depende de cada artículo Ahora estoy llevando todo lo que es camperas polares Y bueno En realidad lo feo, en realidad sería lo complicado Es por ejemplo, esa caja que está ahí Voy a dar vuelta a la cámara Esa caja que está ahí Y no tengo nada para subir Me voy a tener que trepar Pueden ver, tengo que treparme Y sacar aquella que está allá Y como leo Six hours later No, 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 no No, 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 no Otra cosa que me lleva mucho, mucho tiempo Es buscar los códigos Por ejemplo No doy vuelta a la cámara ILGR Yo necesito IDGR Son los colores Este verde intermedio Que es el IGR ILGR Que creo que es este Que es el ILGR Está bien Es el verde más claro Y yo necesito el verde más oscuro Vamos a buscar IRBL Esto es azul No sé si es el Francia o el azul oscuro IBGR IBGR Necesito De esta Ese No Necesito Doble XL Acá Ven ahí Doble XL Así es mi cara de feliz Y lo que más me cansa Es tipo la caminata El ir y venir Ir y venir Y eso que está En la mitad del depósito Por ejemplo Yo estoy acá Acá Después queda otra mitad Del depósito Que es más para allá Entonces Cuando necesito sacar algo Bien del fondo Contra la pared Y ir hasta la puerta Es un verdadero Desafío Seguimos Todo esto gente Ando Ando con un malestar Terrible No sé si me pueden ver Estoy como un poco No sé si ojeroso Cansado Y bueno gente Por ahí hay que echar pa'lante No hay excusa Solo queda trabajar Ahorrar Saber invertir Y Echarle pa'lante gente Por estas cosas No me pagan Pero Yo soy así Vi unos guantes polares Estamos en invierno Acá en Uruguay En mi país Vi unos guantes Negros Que Mi jefe Tiene de oferta Y Los voy a llevar Ahí están Voy a dar la vuelta A la cámara Los vi ahí Tirados Y dije Voy a llevarlo Así puede Pueden andarlos Son color negro La gente siempre Estaba pidiendo Y Vendemos Bordeaux y gris Así que el negro Creo que se va a mandar Bastante bien A trepan Ahora Para Agarrarlos Unos Ya estoy cansado Seguimos, seguimos Y bueno gente, ya estoy terminando No sé si se acuerdan acá Toda esta parte de acá Ahí fue donde yo me trepé ¿Se acuerdan? Agarrar una caja Que casi me mato Ya quedó todo este espacio Vacío Y ahora les voy a mostrar Cómo quedó la camioneta Y bueno gente, así terminamos Me quedo un poco de espacio ahí Porque voy a A otro proveedor ahora Y necesito Meter mercadería ahí Pero por lo general siempre me voy con la camioneta llena Hasta el techo Y bueno gente Después capaz que hago un video De arrancando de la mañana De que inicia mi día Hasta que termine Esto fue solamente Una de las tareas que tengo Así que nos vemos en el próximo video A la vez que me hiciste este video Tottenme en las redes sociales Para si quieren seguirme Y nos vemos en la próxima Cap Y nos vemos en el próximo video Gracias.